El Castillo de Villardón Pardo se va a convertir en un atractivo fundamental para impulsar el interés turístico de este municipio, una vez que se ejecuten las obras para la rehabilitación del monumento que va a llevar a cabo el Ministerio de Fomento a través del programa 1,5% Cultural. El proyecto ofrecerá a Villardón Pardo la ocasión de integrarse plenamente en el mapa del turismo cultural e histórico de la provincia. En el caso del proyecto para la rehabilitación del Castillo Palacio de Villardón Pardo, el Ministerio de Fomento aportará 875.934 euros, lo que supone el 70% del importe de las obras, que asciende a un total de 1,15 millones de euros, mientras que el resto correrá a cargo de las administraciones autonómica y provincial y del propio ayuntamiento. El alcalde ha informado que el municipio ya dispone de la primera anualidad del Ministerio de Fomento, estando previsto que los trabajos puedan iniciarse próximamente. En la provincia se han invertido 10 millones de euros, habiendo recuperado para el patrimonio histórico provincial monumentos como la Iglesia Románica San Juan Bautista y la Fuente del Arca de Baeza, la Muralla de la Mota de Alcalá a la Real, el Castillo de Lopera, las Torres Almohades de Santa Catalina de Orcera, el Castillo de Tíscar en Quesada, el Entorno de la Iglesia Renacentista de Rus, el Convento de las Carmelitas Descalza y el Castillo de Sabiote, el Castillo de San Esteban de Santisteban del Puerto, la Torre del Agua de Segura de la Sierra, el Torreón del Portillo del Santo Cristo de Úbeda, el Palacio del Vizconde de los Villares, además de la adecuación de un edificio histórico para biblioteca municipal en Aldea Quemada y la rehabilitación de un inmueble para albergue rural en Cárceles.